Erika nació el 6 de marzo de 1992 en el condado de Calloway, en Kentucky, Estados Unidos. Hija de Regina Dawn O'Neill y de Williams Hagan. Tenía tres hermanos. Se había recibido de psicóloga en la Universidad de Georgetown en 2014, más precisamente en julio. Tenía 22 años al momento de los hechos. Sobre ella dicen que la recuerdan como una niña traviesa, feliz, sonriente, de ojos muy grandes, muy hiperactiva, amante de los animales, del arte y la música. Tocaba el clarinete, estudió psicología, como les dije, y viajó a varios países de África y Europa hasta que llegó a Chile. Erika llegó a Temuco desde Estados Unidos para enseñar inglés y apoyar en la enseñanza religiosa en una residencia de intercambio del Colegio Bautista el 28 de julio del 2014. Fue convocada para traerla al país por la coordinadora de idiomas del Colegio Bautista, Marta Muñoz. Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre del 2014, como les dije, en Temuco, Chile. Ella ese día posteó en las redes sociales, Dios me ha bendecido con mucha gente aquí que se preocupa por mí y no quiero que sea solo mientras vivo en este país. Después del mediodía fue vista en el shopping o en el centro comercial, el portal, también en Temuco, junto a un ex alumno del establecimiento cristiano. Al parecer se habían conocido en 2011 en Estados Unidos. Su nombre es Robinson Soto. El mismo la habría contactado por Facebook cuando se enteró que había llegado a Estados Unidos. Este joven la acompaña a su casa cerca de las 18.30 y se va. Por la noche cerca de las 22.30 el celador o el seguridad del colegio se acerca porque ve humo saliendo de la casa o del departamento donde estaba Erika. Dice que se acercó para ver si estaba todo bien. Cuando golpeó abrió una de las primeras puertas que le daban a un pasillo y le preguntó si estaba bien y si necesitaba ayuda. Que desde adentro le respondió una voz de hombre diciéndole que estaba todo bien, que él estaba con su novia. Y él entonces se retiró. No se permitían las visitas masculinas, pero él hacía un mes aproximadamente que trabajaba en ese colegio. Al otro día personas que trabajaban también en el colegio ven en el aula de ciencias que quedaba en la parte de atrás del departamento de Erika que se estaba inundando. Por lo que van al departamento de ella y se fijan a ver qué era lo que sucedía. Cuando entran tienen que romper una ventana. Las personas que entraron son Harold Gutiérrez, un hombre que está al lado del departamento de ella, que es el esposo de Marta Muñoz, la persona que la trajo desde afuera, desde su país. Y además vivían con su hijo Esteban. Pero en ese momento en la casa entraron Harold Gutiérrez más una persona que trabajaba en el colegio. Cuando entran lamentablemente la encuentran sin vida. El departamento estaba prácticamente inundado con el agua hasta los tobillos. Tenía un golpe en su cabeza. Se dice fue entre las 22 y las 22.30. Según las autoridades en las primeras horas de encontrar a Erika comenzaron a realizar todas las investigaciones pertinentes. Se realizaron pericias, recaudaron mayor cantidad de evidencias posibles. Al menos eso es lo que tendrían que haber hecho. Lo primero que hicieron fue revisar las cámaras del lugar. Revisaron los recintos que había visitado ese día Erika. Pudo determinar que el departamento de Erika no había sido forzada la entrada. Por lo que se saca como conclusión que ella le abrió la puerta a la persona por lo que la conocía. El agua que inundó el departamento provenía de la ducha. Al parecer cuando la pusieron adentro de la bañera dejaron abierta el agua caliente. Y eso estuvo corriendo durante toda la noche. Obviamente esto eliminó un montón de pruebas. Con respecto al humo que el rondín vio esa noche era, porque se ve una mancha en la pared, habían quemado el iPad que traía Erika personal, su celular que había traído de Estados Unidos también. Y también habían quemado las sábanas del lugar y las pertenencias de ella, la ropa que llevaba en ese momento. Esto evidenciaba que no había sido un robo, porque si no se hubieran llevado estas cosas que eran de mucho valor. Además quemaron todas las prendas que ella tenía. Es evidente que lo que querían hacer era borrar las pruebas. Pero ¿a quién podría llegar a haber molestado Erika si recién hacía un mes que había llegado al lugar? Que había llegado a Chile. En el principio de las investigaciones se tiene a cuatro personas que iban a ser investigadas. Una era el seguridad. Otra era el señor Robinson Soto, que fue el que la acompañó al shopping y estuvo en su casa. Luego Marta Muñoz, por ser la mujer que la trajo y que además se quedó afuera cuando la encontraron. Y la otra persona era Harold Gutiérrez, que fue la persona que entró en el departamento ese día para ver qué era lo que había pasado con Erika. La quinta persona que pasa a ser también un protagonista principal en esta investigación es Esteban Gutiérrez, el hijo de Harold y de Marta Muñoz. Por ser además el vecino de Erika y además por algunos detalles bastante importantes que les voy a ir contando a medida que transcurra el caso. Ahora les voy a detallar cada uno de estos personajes, por qué se los relacionaba con la causa. Pero en este inicio de investigación a la persona a la que más se acusó y que de hecho estuvo detenida fue el seguridad del lugar. Fue Domingo Javier Cofré, como les dije, el rondín, el seguridad de la escuela, que no llevaba mucho tiempo trabajando en la escuela, aproximadamente un mes. ¿Qué era lo que tenían en su contra? Que fue que él se acercó hasta el lugar. Según cámaras de seguridad se decía que él había estado yendo y viniendo, que salió más veces de lo que solía salir, que estuvo cerca del lugar de donde se encontraba Erika, aunque realmente el tiempo que se ve en las cámaras de seguridad no cerraba mucho con el horario en el que supuestamente él podría haber realizado todas estas cosas. Es decir, que él estuvo muy poco tiempo fuera de su casilla, lo que le habría impedido realizar todo eso que se le hizo en el departamento a Erika en tan poco tiempo. Encontraron un atizador también adentro del departamento que creían que era lo que habían utilizado, pero solamente tenía el ADN del rondín, de Cofré, y no tenía ningún rastro, nada del ADN de Erika. Esto es algo que él nunca pudo explicar, cómo fue que el atizador llegó ahí y tuviera su rastro, pero en un momento dijo, como la caldera estaba al lado del departamento de Erika, muy cerquita, era muy probable que él en algún momento, si bien no era su trabajo, haya manejado uno de esos elementos para manejar la leña y activar la caldera, pero él no podía asegurar eso. Él no entiende cómo eso estaba dentro del departamento de Erika, porque él aseguraba que él nunca había entrado. En sus declaraciones dijo textual, sentí olor a humo, y después, cuando me fui por la orilla, vi que no salía fuego por ninguna parte. Toqué la puerta, bajé el picaporte y la puerta estaba sin llave. De ahí me metí hacia adentro, al pasillo, y después está la puerta donde estaba el departamento de esta chiquilla. Toqué la puerta varias veces, pregunté si estaba bien, y desde adentro me respondieron que sí. Una voz masculina, no gruesa. Como les dije, también se investigó a Soto, quien fue la persona con la que ella salió esa tarde. Ese día encontró a Erika alrededor de las 4 y media de la tarde, se fueron al mall, tomaron un café, fueron al supermercado, y luego la dejó en su departamento a las 6 y media de la tarde. Y luego de ahí se fue al aeropuerto a buscar a un familiar. Esto está comprobado por las cámaras del aeropuerto, que este hombre estaba ahí hasta las 8 y media, que fue cuando él se retiró, y se lo ve en las cámaras salir del aeropuerto. Recordemos que el horario en el que sucedieron los hechos fueron entre las 22 y las 22.30. Este joven declaró que había llegado a su casa a las 21 y 15, y que sus padres no estaban. Más adelante se le pregunta al padre si realmente él estaba cuando él llegó a su casa, y este hombre dijo que sí. Cuando Robinson Soto había declarado que no, que su padre no estaba. Esta es una de las tantas contradicciones que hay en este caso de los distintos personajes. Además, tenía una llamada telefónica, es decir, un audio, donde él decía que lo habían entrevistado en la fiscalía, pero que no le prestaron mucha atención, y que le dijeron que lo llamarían simplemente cuando necesitaran armar algo. Otro de los personajes que fue investigado fue Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez, el hijo de Harold Gutiérrez, vecino de Erika del departamento, e hijo de la mujer que la trajo a ella a Chile. Ellos se conocieron, al parecer, durante ese mes que Erika llegó a Chile, siempre compartían el gimnasio, y ese era todo el lazo que ellos tenían. Sin embargo, él dijo que era Erika como una hermana, que se conocían desde hace muchísimo tiempo, y que realmente siempre hacían salidas juntas, y sobre esto fue desmentido por su propio padre cuando fue entrevistado. Dijo que no, que él no la conocía, que ni siquiera se conocían desde antes, porque en realidad los presentó su mujer cuando Erika llegó a Chile. Es decir, que este hombre acá también estaba mintiendo. ¿Por qué se vinculó a Esteban Gutiérrez con el caso? Es porque, al parecer, él había tenido como ex novio a Robinson Soto, el joven que salió al mall esa tarde con Erika. Y personas que tenían en común y que los conocían, dice que él había dicho en un grupo de WhatsApp que con tal de recuperar a Robinson, era capaz de hacer cualquier cosa, pero Robinson Soto negó que él tuviera un gusto hacia los hombres. Es decir, que él negaba que tuviera relación alguna con Esteban Gutiérrez. Pero, al parecer, la gente del lugar y muchos testigos que conocían la historia, como ellos mismos dicen, es un lugar chico y todos nos conocemos, aseguraban que esto había sido así. ¿Qué pruebas habían contra Esteban? Pruebas que, luego les diré qué pasó con esta. Llamadas telefónicas. Un audio, y bastante fuerte para el caso, es decir, que deja bastantes dudas, fue cuando Esteban está hablando con Rodolfo Roa, su pareja actual. Le pregunta... ¿Por qué no era sospechoso? ¿Qué papá? ¿Por qué no era sospechoso? ¿Qué papá? Ay, Estreban. Sí, pero ya pasó todo, ya estamos bien. No fuiste tú, ¿cierto? Amor. ¿Por qué me haces la pregunta? No sé. Dime que no fuiste, pues... No sé qué responde a usted, Alberto. Lo siento. Varios psicólogos y periodistas determinaron que la respuesta inmediata ante la acusación sería la defensa o la negación. De hecho, que él no hizo nada de esto. Y esto lo hizo ver aún como más sospechoso. Luego hay un tercer audio. Está tranquilo porque encontraron otro rastro, pero no, no es imposible dedicarse con... Porque ahora salió la luz. No hay el rastro que encuentran ni idea de quién podrá ser. Y acá vamos a ver algo aún más llamativo. Él ese día tenía que encontrarse con Erika en el gimnasio, pero dijo que Erika no fue, por lo que él como que arrancó solo. Por lo que en las investigaciones le pidieron la ropa que él llevaba en el gimnasio. Y él entregó unas prendas. Unas prendas que después, con un video, se pudo determinar que no eran las mismas que él usaba esa noche. Él fue con un rompeviento, un polerón de marca Nike y un pantalón negro marca Puma. Además de unas zapatillas también de la marca Puma. En estas cámaras de seguridad se puede notar que él no llevaba un pantalón negro esa noche como él dijo y que fue lo que él entregó. Sino que lo que tenía era un pantalón claro. Sobre esto él dijo que la fiscalía se lo aceptó, que no tuvo ningún problema cuando le preguntaron. Y él además dijo que era un tema de luces. Pero si podemos ver bien todo lo que es oscuro o de color negro, las luces no lo cambiaron de color. Sin embargo, su pantalón era de color claro. No era negro. Ahora vamos a hablar de Harold Gutiérrez. Como les dije, Harold Gutiérrez es el padre de Esteban y el esposo de Marta Muñoz, vecino, pegado al departamento de Erika. Que fue quien entró al departamento ese mediodía que rompió una ventana de vidrio y entró. Que entró, como les dije, en su momento con otra persona. Ambos reconocieron que el agua estaba por los tobillos, por lo que se mojaron las zapatillas y además que había como tierra y hollín en el agua. También el padre de él tenía irregularidades porque tenía sangre en una de las zapatillas cuando en realidad el lugar estaba lleno de agua. Y la otra persona que entró con él, que trabajaba en la escuela también, ambos, no tenían ninguna marca. La sangre pertenecía a Erika. Pero las pericias realizadas a esas zapatillas indican que esas zapatillas estuvieron limpias, que no habían sido mojadas ni habían tenido hollín. Lo más ridículo de todo esto es que el padre decía que las zapatillas eran de él y que Esteban Gutiérrez decía que las zapatillas eran de él en realidad. Marta Muñoz también por haber estado o por ser la esposa de este hombre y madre de este joven también habían sido investigado en la causa y además porque vivían al lado y fueron las personas que la encontraron. Lo que sí no se puede saber es que si después de que la encontraron ella entró. Acá lo que vamos a ver es muchísima desidia y algo intencional para borrar muchísimas huellas del lugar, para borrar muchísimos rastros que había en ese día en el departamento y que no vinieron de quizás las personas que lo hicieron, sino que vinieron también de las autoridades. Porque en un momento se tira, a los tres días, una barra de humo que es utilizada por la PDI o las fuerzas del ejército que deja todo un polvillo rojo. Esto eliminaría cualquier rastro, cualquier huella o cualquier mar que pueda detectar el luminol. Lo que hace que esto sea muy grave y evidenciaba que alguien quería esconder algo. Además, se encontraron las huellas de una de las personas, de una de las policías, una mujer que había estado en el lugar recolectando las pruebas. Es decir, no utilizó guantes. Y después, con los días, comenzaron a desaparecer algunas pruebas de las que habían recolectado ahí antes de que se periciaron. Como por ejemplo, el reloj que Erika tenía puesto en su mano. En su mano que evidenciaba que ella se había defendido con ella. Que además, por las fotos, según lo que indica la madre, se puede ver que hay un pelo y nunca se revisó. Además, habían pruebas que no se levantaron del lugar, como por ejemplo un porta atizador que calzaba más con la herida que tenía Erika. Se ve por las fotos que quedó en el lugar, pero ya no servía de nada porque estaba todo lleno con el polvo ese rojo. Es decir, acá había muchas ganas de tapar lo que pasó esa noche. También dicen que encontraron un boleto de colectivo que no se levantó en su momento, que Erika no usaba el transporte público, que además tenía una hora posterior a la que supuestamente la habían dejado en la casa ese día. Es decir, ese boleto no pertenecía a Erika. En la almohada se habían encontrado cabellos rubios y cabellos de castaño oscuro que tenían que ser periciados, pero también desaparecieron. Nunca fueron analizados porque es una prueba que se extravió. Otra de las irregularidades o cosas extrañas en este caso es que alguien le dijo al padre que él no debería tener ningún abogado. La fiscalía le dijo al padre que no debían tener abogados, que no era necesario porque la fiscalía se encargaría de todo. Y esa persona que le dijo esto fue el fiscal directamente, este Miguel Velásquez. Para la fiscalía, como les dije, el único responsable era el seguridad, por lo que las otras cuatro personas fueron desvinculadas por completo de la causa, por lo que no se los podría volver a juzgar si alguien encontrara algo en su contra, directamente pasaron a ser testigos. A pesar de todas las pruebas que habían como para que ellos fueran investigados, pasaron a ser testigos. ¿Qué se descubrió después? Que la familia Gutiérrez tenía un parentesco con el fiscal Velásquez. Tremenda irregularidad. Después del fallecimiento de Erika se comprobó que la cuenta de Facebook de ella tenía movimiento y esto nadie lo investigó. Nadie investigó para ver por qué había movimiento en una cuenta de una persona que ya no tenía cómo utilizarla. Al parecer, cuando empieza el juicio contra Domingo Cofré, se comienzan a ver un montón de irregularidades de por qué el fiscal había dejado pasar, como les dije, evidencias como los videos, dejó libre a Esteban Gutiérrez y al parecer habían encontrado, según se dijo, una huella de él. Obviamente, luego de esto, cabe aclarar que también el fiscal de la causa fue investigado o sigue siendo investigado por su mal accionar y sus actitudes totalmente sospechosas en esta causa. El juicio contra Rondín empezó en diciembre del 2015. En una de las primeras audiencias declararon Harold Gutiérrez, Marta Muñoz y Esteban Gutiérrez y los tres, cuando tuvieron que decir qué era lo que habían hecho ese día, se contradijeron con absolutamente tres versiones. Si Johanna y Cómodo él se tiran la cama y vimos una película o yo vi la película porque él se quedó dormido luego. Noté que ella se estaba quedando dormida, entonces agarré mi celular, me puse a chatear con una colega. No, siempre hicimos lo mismo. Dijo que Esteban llegó a eso de las 21.30. Dice que conversaron unos minutos y que él y su esposa luego se fueron a dormir cerca de las 22 horas. Es decir, no había visto ninguna película Marta Muñoz con su hijo Esteban según la declaración de Harold. Esteban Gutiérrez manda unas capturas a la PDI cuando él charló por WhatsApp con esa colega o con esa amiga mientras supuestamente dijo que la madre se estaba durmiendo mientras miraban la película. En esas capturas que él envió sobre la charla se puede ver que esa charla tuvo una interrupción de una hora y media. También le preguntan a Esteban si él había tenido alguna charla telefónica con alguien en ese momento o en esa noche. Él dijo que no, que ese día no habló con nadie. Pero sin embargo habló con su pareja 13 minutos a las 22 y 22. Y acá es donde hubo una falla de la PDI y donde cambia la fecha en que se realizó esta llamada que se cambió la celda y se la ubicó en otro día hasta que después se pudo comprobar por la empresa telefónica que en realidad fue el mismo día en que falleció Erika. El fallo fue unánime en el juicio oral en lo penal absorbió de todos los cargos a Domingo Cofré el celador del Colegio Bautista. En su fundamento los jueces señalaron que el argumento de la Fiscalía dan cuenta de una investigación negligente y torpe y se dice que el Ministerio Público no descartará apelar el fallo pero realmente a la vista está que este hombre muy probablemente no sea responsable y sí algunas personas que se hayan dejado desvinculadas en primer momento de la causa. El jefe regional de la PDI reconoce y pide perdón por el caso de Erika por la cantidad de errores que se cometieron sobre todo específicamente en el lugar del hecho pidió perdón por esto a la comunidad y dijo que esto no puede volver a repetirse. Sobrecofré lo que dijo la familia o el abogado de la familia que los representa es que no creen que Cofré tenga algo que ver con el hecho pero sí puede llegar a ser que él haya visto algo esa noche. También estuvo la hipótesis de que ella capaz que vio algo con respecto a tema de menores que podría estar pasando en la escuela y que por eso la quisieron silenciar. El 25 de enero del 2018 la familia por primera vez pide la reapertura del caso de Erika porque veían muchísimas irregularidades obviamente estaban a la vista pero les dijeron que no podían reabrir el caso porque la única persona acusada que creían responsable fue indultada y que no hay ninguna otra causa que permita abrirla es decir que no tienen según ellos sospechosos. Se indemnizan los padres de Erika en marzo del 2020 con la suma de 200 millones de pesos luego de que se confirmara la negligencia que hubo en la investigación y este es el caso de Erika un caso donde sus papás volvieron a pedir la reapertura cuatro personas vinculadas a la causa más el rondín todo se puso en contra de este hombre pero se dejaron a cuatro personas que podían llegar a estar vinculadas o no porque hay muchas cosas que demostraban que si pasaba algo está clarísimo que se puede descartar que esto fue un robo esto no fue un robo evidentemente había algo que Erika hizo que molestó a alguna persona esperemos que Erika pronto tenga su justicia la justicia que merece y que su madre que está pidiendo ayuda tenga la tranquilidad de que se le hizo justicia y que descubrió quien le hizo daño a su hija y yo sin más me despido de ustedes no sin antes decirle como siempre que se cuiden mucho que cuiden a los suyos estos casos nos sirven para estar atentos pero también nos sirve para ayudar a esas familias como siempre digo para darle una manito en el hombro para darle un poco de difusión y que no se sientan solos y no hablo más nosotros nos vemos en el siguiente video cuídense mucho y que no se sientan solos